Mario Fernando Piano Amigas y amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión, a este programa de variedades, a este programa musical que lleva casi 20 años en los hogares de ustedes, semanalmente estamos como aparece en el generador de caracteres en varios canales y también en nuestras redes sociales en donde pueden sintonizar, donde pueden ver a Mario Fernando Piano. Hoy estoy de vaca, estoy de vaca porque como les parece que tengo una invitada maravillosa que toca piano y entonces yo estoy aquí en el lugar del invitado, ¿cierto? Y ella está en el lugar del entrevistador. Se trata de Laura Isabel Rosales Cano, a quien saludamos. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, cuando yo la conocí, dije, no, pues esta niña tiene 21 años y todo, parece que tiene 10 años más, pero es una comida años absoluta. ¿Quién es Laura Isabel? Bueno, yo soy una pianista, oriunda de Cali, en realidad nací en Cali, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Palmira, entonces diría eso, que soy una pianista, para no entrar en controversia, una pianista vallecaucana. Eso, claro. Amante del mundo de la música en general, sobre todo de la música clásica, que ha sido lo que ha marcado mi vida y ahora últimamente de la música latinoamericana. ¿Y cuándo empezó su carrera? Mi carrera, bueno, yo empecé más bien la formación, la comencé alrededor de los cinco años de edad. Empecé tocando música más bien comercial o música popular. En ese entonces en Palmira no había como una escuela muy, digamos, formal de aprendizaje musical, entonces como que me fui como lo que había. Mis papás cuentan que tenía como cierta inclinación por la música, que parece que siempre lo mitifican, ¿no? Que hacía ruidos con el tetero, que cantaba canciones, que volvuceaba sonidos, entonces fueron como pequeñas señales, según el mito, para que ellos entendieran que había algo ahí, ¿no? Entonces hasta que finalmente... ¿Y si había algo? Si había algo. Sí hubo algo. Y bueno, llegaron las clases y creo que a partir de ahí fue un proceso de construcción con el piano y con la música, que me fui entrando, me fui entrando hasta que en el momento ya no había como reversa, sino que ya... ¿La música o la música? Exactamente. Y usted ingresa entonces a Bellas Artes, correcto. Sí, yo ingresé en Bellas Artes cuando tenía 10 años. Fue también como un proceso importante. ¿Niña genio? No, no, creo que no. No tanto, pero sí como siempre me ha gustado mucho como estudiar, creo que para este mundo sobre todo de la música es como súper importante. ¿Y de allí se fue para la Universidad del Valle? No, a la Universidad del Valle fui docente, posteriormente cuando me gradué. Profesora. Exactamente. Bueno. Llama la atención, Laura, que usted vive en Chile. Sí. ¿Qué anda haciendo por Chile? ¿En la Patagonia? En la Patagonia. En la Patagonia. Exacto. Sí, es bien, digamos, como exótico incluso para mí decir que vivo en la Patagonia. Es algo que yo, como Vallecaucana, nunca me imaginé. Decir que me fui para la Patagonia, siempre había hecho chistes con, ¡ay, se fue tan lejos que se va para la Patagonia! Y cuando hablaba con mis amistades, recién me había ido, decían, no, es que estoy muy lejos, estoy en la Patagonia y la gente no me creía. Y pues todo un cambio de vida. ¿Y hace cuántos años? Estoy haciendo mi cuarto año viviendo en Chile, en el sur, en el sur de Chile. ¿Y allá qué hace? Allá soy docente de un conservatorio de música, de nivel elemental y nivel medio, y también soy docente de la Universidad de Los Lagos, del programa de pedagogía en artes. ¿Y se fue para allá por el corazón? También. ¿Y es músico también él? También es músico. ¿Y cómo es él? Bueno, ¿en cuanto a qué? ¿Como músico? No entremos en materia, como músico. Como músico. Es un músico, creo yo que tiene mucha más cercanía con el mundo de la improvisación, creo que en eso somos bien complementarios, en ese sentido, porque yo estoy muy enfocada en el ámbito interpretativo, y a Bernat le gusta mucho más sentarse en el piano y empezar a crear ideas. De repente también las influencias de lo que va escuchando, entonces creo que eso es interesante. Maravilloso me parece, maravilloso. Laura Isabel, ¿a usted le dicen Laura o Isabel o cómo? A mí me dicen Laura, ese es como mi nombre artístico, Laura Rosales. Laura Rosales, es que tengo una sobrina, yo le contaba que se llama Laura Isabel, a quien quiero mucho. Bueno, ¿la vamos a escuchar? Bueno. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Voy a tocar Malvaloca, una pieza de un compositor colombiano que se llama Luisa Calvo. Es una pieza muy bonita, Luisa Calvo tuvo una vida súper dura, terminó con lepra y tuvo una experiencia... En Agua de Dios. Exactamente, terminó en Agua de Dios. Así que bueno, esta es una pieza bastante conocida para las personas. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Estamos con Laura Rosales aquí en Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Te deja de últimas para darte la pega. Arroz sonora, arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. ¡Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos! Cuando le das a tus hijos Vitacema Sync MK, te lo agradecen dos veces, porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al Sync. ¡Dales todos los días Vitacema Sync MK! ¡Nos refuerza y nos encanta! MK DTQ Totalmente confiable Mario Fernando Piano ¿Cómo es la vida de un pianista? Digamos, pues yo no soy pianista, yo soy un aprendiz de brujo, yo toco al oído, yo soy una... No, pero si eres pianista, Mario. Pero ¿cómo es la vida? ¿Cómo es esa disciplina? Es una vida, creo yo que monástica, en el sentido de la práctica, de poner en primer lugar muchas veces el piano, antes que otras cosas. Yo lo he vivido muchas veces de esa forma. Ahora, digamos, es más fácil, pero cuando era adolescente o cuando era niña, es algo que se va creando, ¿no? Ese hábito. Al principio se necesita mucho apoyo de la familia, que obviamente, como cualquier tipo de entrenamiento, no surge de la nada. ¿En algún momento usted quiso desistir del piano? He tenido crisis, sí, con el piano, creo que es un camino difícil, es muy bonito, es muy hermoso, trae muchas satisfacciones, pero como cualquier otro, es un camino de muchos desafíos, creo que en todo sentido. Y el piano es muy exigente. El piano es muy exigente y el mundo del piano es exigente también. ¿Cuántas horas practica usted al día? Ahora no practico tanto como quisiera, porque estoy también con una gran labor educativa, entonces le estoy dedicando mucha energía y tiempo a mis estudiantes, y luego a estudiar como esa preparación también. Pero cuando estudiaba solamente, podía estar en el piano ocho horas al día. ¿Ocho horas al día? Ocho horas. Ahora puedo estar muy poco, cuando más puedo estar cuatro horas, porque tengo que trabajar, y mínimo quizás dos horas, pero trato de no dejar mucho tiempo. ¿Y qué practica? ¿Tocan distintas melodías o ejercicios? Sí, generalmente, como tengo un tiempo ahora bastante, digamos, mucho más escaso, generalmente estoy estudiando como lo que tengo más cerca en cuanto a algún proyecto musical, ¿no? Entonces, si hay algún concierto determinado con el que hay que tocar cierto tipo de piezas, o cierto tipo de obras, pues me concentro mucho más en eso. Y también la parte técnica y mecánica, como hacer un poco. Bueno, pues usted estuvo el día pasado, en días pasados estuvo aquí en Cali, y dio un recital en un sitio llamado La Pájara Pinta, ¿es una cosa así? Sí, he estado en La Pájara, en este concierto como especie de Schubertiada, compartiendo... ¿De qué? De Schubertiada, como un poco la idea de las veladas musicales que hacía Schubert, cuando se reunía con amigos y se compartía música, pero también se compartía comida y también se compartía poesía. Entonces, es un poco esta idea de... ¿Usted recuerda de Schubert la trucha? Claro. Linda. Sí, sí, es una de sus piezas insignias. Alegra, juguetea en ondas de Zafir, la trucha más hermosa que no sé qué. Ay, todo un pedacito. No, porque no la tengo en este momento. ¿Quiere que le ayude? Tóquela usted. Claro, pues que has tocado mi manera, ¿no? Vuelva ahora sí. Vuelva a su sitio. Sí, la trucha. Yo estudié en el colegio alemán y por ahí en cuarto, en quinto de primaria, me aprendí esa canción. Muéstrame sus manos, así. Bueno, es... Un momento. ¿Cómo hace para tocar tanto si tiene unas manos tan chiquitas? ¿Usted alcanza la octava? Sí, yo alcanzo la octava. ¿Con dificultad? No, me parece cómoda la octava. La novena ya es un poquito... Ya, claro. ...un poquito incómoda, sí. Pero bueno, es que no había otra opción. Entonces, solo estas manos y usted verá cómo se... ¿Y usted compone? No he llegado aún a ese momento con la composición. En algún momento... Bueno, pero teniendo ese maestro en la casa, pues... Sí, esperemos a ver si en algún momento me da por ahí también. Bueno. ¿Cómo es el plan suyo de los recitales? ¿Cómo maneja usted los recitales? Pero en cuanto a preparación... No, no, no. Es decir, usted se especializa en qué tipo de... Sí, a mí, bueno, me gusta mucho hacer música de cámara. Es uno de los géneros que más, digamos, he estado haciendo énfasis estos últimos años. Sí. Trabajando... Trabajo regularmente con un violonchelista chileno, con el que estamos haciendo varios conciertos últimamente, programas distintos. Y también con otros grupos instrumentales, con violín, por ejemplo, también. O en formato violín, violonchelo, piano. Sí. Eso me ha gustado mucho. Aquí en Colombia tenía dos ensambles profesionales de música. Uno se llamaba Quinteto Calima. Y era cuarteto de cuerdas con piano, que es un formato muy bonito. Y luego también teníamos un trío que se llama Trío Sonata, que es flauta, violonchelo y piano. Entonces, esto es como lo que más me gusta, música del periodo clásico, del periodo romántico. Creo que es lo que más... Y ahora, últimamente, pues con la música latinoamericana. Bueno. ¿Y por qué la música latinoamericana? Porque es una deuda que yo siempre he sentido que tenía, ¿no? En la formación, digamos, del modo conservatorio, bueno, el conservatorio de Cali en general. En la formación se hace algún tipo de acercamiento con la música latinoamericana y colombiana, pero no es mucho, porque también entiendo que es una formación que está dedicada precisamente a la música europea, centro académica. Pero siendo de aquí, siendo colombiana, viendo música tan linda, compositores que hicieron una música de tan alta calidad, pues es como una deuda y una necesidad de irla conociendo, irse acercando a ello. Bueno, estamos aquí en Mario Fernando Piano y estamos aquí con Laura Rosero Cano, una pianista vallecaucana que vive en la Patagonia, pero en la Real Patagonia, ¿no? Exacto. Ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano Es un trato, ¿no? Te deja de últimas para darte la pega. Arroz sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Cuando le das a tus hijos Vita C más Zinc MK, te lo agradecen dos veces, porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al Zinc. Dales todos los días Vita C más Zinc MK. ¡Nos refuerza y nos encanta! MK DTQ Totalmente confiable Mario Fernando Piano Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué melodía es esa? Es una pieza, es un joropo, no tiene título, se llama así, el autor la tituló como joropo y es de un compositor venezolano que se llama Moisés Moleiro. Entonces hace parte de ese último concierto que estoy haciendo que se llama Ancestros, un viaje por el piano latinoamericano. Entonces es como el compositor que escogí una pieza para exponer un poco a Venezuela como país y también en esta cercanía que tenemos de el joropo como ritmo de intersección entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo le parece que yo tengo una idea un poco loca? Y es en el año entrante organizar un festival de piano tropical aquí en la ciudad de Cali. ¿Usted conoce a Eduardo Rojas? Claro que sí. Bueno, con Eduardo Rojas hemos hablado, ahora con usted también la voy a matricular. ¿Por qué? Porque me gustaría mucho, como yo estoy haciendo unos recitales en centros comerciales, me gustaría mucho llevar eso allá y hacer algo con la Universidad del Valle, con la ICESI y llevar a estudiantes o muchachos que toquen piano, que no tienen la oportunidad de darse conocer y que a través de lo que yo hago, pues que conozcan el público y todo. Y entonces yo la quiero matricular en eso, a ver si usted me ayuda. No, yo estaría feliz, encantadísima de estar allí. ¿Música chilena de saber? No. ¿No? No, no mucho. Estoy explorándola, pero creo que todavía me falta un poquito más de tiempo para atreverme a tocar la música chilena. ¿Quiere que toque algo chileno? Sí. Pero mal tocado, mal tocado. ¿Una cueca? ¿Ah? ¿Una cueca? Sorpresa. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y eso qué era? ¿Eso se llama? ¿No lo han oído? No, o sea, seguro sí. Mi amor, cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Usted puede cantarlo diciendo, cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, late el corazón contento, un chileno me espera. Ya. ¿Cuándo vuelve? Tengo pensado en ir en enero, en enero y estar quizás en una estancia un poco más larga, aprovechando que es el verano en Chile, entonces son las vacaciones más extensas, porque como hace tanto frío, todo el mundo aprovecha y se toma más días. Ah, ya hay estaciones, claro. Claro, hay estaciones, pero en realidad es como frío y más frío. Laura, soy reincidente en la pregunta, ¿la Patagonia queda en la PM? Sí, queda en la PM. ¿Pero en dónde? Es decir, abajo, abajo de Chile, porque Chile es una tira, ¿cierto? Larga. Y esto queda abajo, 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 abajo. No está tan abajo como Punta Arenas, pero igual sí está abajo, ¿sí? Es el sur, ¿no? Como Chile es tan largo que lo tienen que partir en tres, entonces sí podemos decir que está en el sur. Bueno, hay mucha influencia europea en Chile, ¿verdad? Hay mucha gente, hay mucho italiano, ¿cierto? Mucho alemán. Mucho alemán, mucho alemán. Mucha colonia, sí. ¿Y colonia colombiana en la Patagonia hay? Hay muy pocos colombianos. En la Patagonia. Al menos yo, y sobre todo en el rubro musical, no he conocido ninguno todavía. ¿Qué fue de la vida de Claudia Raú? ¿Murió? Sí, Claudio Raú ya murió hace tiempo y es el pianista, obviamente insignia de Chile, ¿no? Claro. Siempre va a ser la leyenda insuperable. Caramba. Laurita, ha sido un gusto tenerla aquí en Mario Fernando Piano. Además tiene usted un ángel, tiene una gran capacidad de comunicación, toca perfectamente bien, es muy linda, ¿sí? Es muy joven, muy joven. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 31 años. Dios mío, ¿cómo le pasé la come años? ¿Cómo le parece? No estoy tan joven. Bueno, ¿por qué no despedimos este programa con algo que le salga, sí, del corazón? Algo que me salga del corazón. Bueno, voy a tocar un, siguiendo esta línea de música latinoamericana, algo cubano. ¡Hombre, por favor! 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 ¡Gracias! 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 Te toca, Mario Fernando Piano, te toca y te toca.